Muy buenas, mi nombre es Alia79 y voy a anunciaros los ganadores del concurso Bienvenido 2015 con Nexene y la tienda GameplayStores.es A la que por cierto tenemos que agradecer a haber cedido esta oportunidad a nuestra web Para sortear ni más ni menos que copias físicas de Super Mario 3D World, Super Smash Bros. 4 Wii U Mario Kart 8 y la versión Steelbox de Pokémon Alpha Zafiro Muchas gracias y desde luego estamos muy contentísimos con ellos Y también con la participación que habéis tenido todos de las redes sociales Deciros que han sido más de 240 personas que han participado vía Twitter Más de 160 a través de Facebook, ciento y pico también a través de Google Plus Y cerca de 90 que han dejado su comentario en Nexene Y gracias a ello tuvieron la cuarta posibilidad de poder llevarse uno de estos juegos Así que ya sabéis, la próxima vez que organizemos un concurso a ver si participáis en todo el máximo posible de redes sociales Porque cada posibilidad, o sea, cada red social era una posibilidad para llevarse uno de estos cuatro premios Y bueno, el anuncio de los ganadores no lo voy a hacer yo realmente Va a ser nuestro compañero CarlosQ34 Que se ha desplazado ni más ni menos que a una de las tiendas físicas de Gameplay Store Para organizar el concurso ¡Adelante CarlosQ! Soy CarlosQ34 y hoy estamos en Málaga Para ir a la tienda de Gameplay Store Que ha sido la que ha patrocinado el concurso de Nexene Y va a sortear los juegos Así que lo que haremos es Hemos hecho en cuatro cubitos Hemos puesto uno por cada red social Uno tenemos a Facebook Otro tenemos Twitter Otro tenemos Google Play Y otro tenemos los comentarios de Nexene Luego tendremos una quinta caja Que cuando se seleccionen a los cuatro ganadores Veremos qué juego le ha tocado Y ahora sí, vamos a Gameplay Store Hola, buenas tardes Estamos en Gameplay Store.es Y vamos a sortear los cuatro juegos que tenemos pendientes para las redes sociales Suerte a los ganadores Vamos a empezar diciendo quién es el ganador de Facebook El ganador de Facebook es José de la Cruz Ahora vamos a anunciar al ganador de Twitter El ganador de Twitter es David PRZ Ahora damos a nuestro ganador Que participó por Google Plus El ganador de Twitter es el subpartal de Eva Ahora vamos a anunciar al ganador De los comentarios de las noticias de Nexene El ganador es Ingus Bueno, ya sabemos quién han sido los ganadores Y ahora vamos a ver qué juego es el que se llama Vamos a empezar diciendo quién es el que ha ganado O sea, qué es lo que ha ganado el ganador de Facebook Un super esmabro Ahora seguimos con el de Twitter El de Twitter se lleva un Mario Kart 8 Seguimos con Google Plus Se lleva la comisión de la adicción de Papelón Y bueno, ya el del comentario de Nexene Ya sabe lo que se lleva Pero igualmente lo vamos a ver Super Mario 3 de Guad Y hasta aquí el concurso de Nexene Desde Gameplay Store os queremos agradecer a todos los participantes del sorteo Que a los que no ya habéis tenido tanta suerte Que confiéis en sorteos posteriores que iremos haciendo Y nada, enhorabuena a los ganadores ¿Vale? Gracias Bueno, pues enhorabuena a los 4 ganadores En breve recibiréis un correo en el mail en el que participasteis en este concurso Solicitando la dirección en la que recibiréis el premio Que será enviado por GameplayStores.es A la que por cierto queremos agradecer de nuevo Por haber proporcionado los premios para este concurso Y deciros también que a ver si visitáis esta página En la que encontraréis montones de novedades A muy buenos precios Y también, ojo, unas curiosidades retro Que a mí la verdad es que me han llamado bastante la atención Ya sabéis que Nexene solo recomienda aquello en lo que ellos confían Así que ya no queda nada más que decir Muchas gracias a todos los que habéis participado Y esperad al próximo concurso Que por cierto va a ser en breve ¡Ey! ¡Un momento! Esto es una preview del concurso del tercer aniversario de Nexene Por cierto, que no nos hemos olvidado ¿Dónde, dónde, dónde se habrá celebrado en esta ocasión? Pues echar un vistazo a esto que os dará una pista En breve podréis saber quiénes son los ganadores de los cuatro juegos que sorteamos Eran un Teslagrat, un Wacamele Super Turbo Edition Un Sobel Knight y otro Sobel Knight Cuatro juegazos digitales que se llevarán cuatro personas Que sabréis en breve Echad un vistazo ¡Largaros! 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 ¡Largaros!